¿Qué? ¿Y ahora tú quién eres? Yo soy su ex amante del Brian y básicamente le vengo a traer a su bendición porque yo ya no puedo con los gastos es que come como pelón de hospicio el mendigo chamaco ¿Entonces qué? ¿Te lo dejo a uno, Brian? Cámara, cámara, va ¿Y cómo dices que se llama la bendición? Ay, pues ¿cómo va a ser, padrino? No, pues, Briancito Segundo ¿Eh? Va, 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 cámara, qué chido Entonces, mi amor En el nombre del Padre, de su bendición y de su Espíritu Santo Te portas bien, ¿sí? Le bajas al baño cuando hagas de la chisa, ¿va? Cámara, pásale el barrito Dale, a ver cuándo me vienes a visitar ¿Cuándo me vienes a visitar? Y Toña, vete a limpiar a ya la soy y saca tus chivas porque me voy a quedar con Briancito Segundo ¿Qué? ¿Y yo? No me vuelvas a levantar la voz, ¿oíste? Y menos enfrente del Briancito Segundo No, disculpa, mi amor ¿Y tú por qué traes la bolsa de basura, o qué? Ay, no manches, duerme chivas Ah, perdóname, carnalito Vámonos, pues, órale ¿A dónde crees que vas? No, que a levantar las cosas Mejor vete a preparar el desayuno Luego lo haces Sí, mi amor, ahí voy, ahí voy Eh, mira, nada más Ah, esa es tu cama ¡Despierta! ¿Dónde estabas? Dígale algo, don Paqui No manches, ya me golpeó la Toña Ya te dije, Brian Donde me salgas con una de esas chiquitas no te la acabas Eh, no le pegues, Toña Ya lo hiciste llorar Ni modo Pues sí, la neta sí ¿La neta sí qué? Eh, no, digo que no, pues ¿Cómo crees que voy a tener un brillantito segundo? Te corto los tompiates, ¿eh? ¿Qué onda? Que si te puedes quitar tantito los audífonos para platicar Sí Digo, conocernos un poquito más, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Oye, a ver, pláticame, tu mamá ¿Tiene novio? ¿Está casada? ¿Es divorciada? Sí, mi jefa tiene novio pero le lleva como 10 años ¿Él a ella? No, mi jefa, él Ah, es de las mías Ya me cayó bien la Yulis ¿Y en qué trabajan? ¿Él o ella? Los dos Bueno, pues él no trabaja Digo, es instructor de un gym Lo que sí es que está bien, mamá A mi jefa le va re bien Es ejecutiva de unos laboratorios de medicina Y tiene dos que tres negocios por ahí Pero, pues, se la pasa viajando No, sí se ve que le va bien porque su ropa no es del tianguis Claro, ¿qué no le vieron su pantalón? Se le marcaba la marca Pásate de lanza, güey Es mi jefa ¿Yo qué digo o qué? A ver, pláticame ¿Y cómo te llevas con el instructorcillo? Pues ni lo pelo Es un argentino Padrotillo, vividor Ya sabes Pero bueno Pues si hace feliz a mi jefa Pues cada quien, ¿no? No, pues es que luego eso sí te hacen bien feliz ¿No tienes una foto? Toña ¿Cómo crees? Ni que fuera Cristiano Ronaldo A ver, tú calmas tus hormonas o qué, Antoña Oye, y pláticame ¿Qué haces cuando tu mamá sale de viaje? Pues me quedo en la casa Echar la hueva Me pongo a jugar unos fifas De pronto invito a una amiguita A ver una película Una serie Ah, no Se me hace que sí es hueco Niño, ¿y cómo está eso de que no vas a la escuela? Si voy Lo que pasa es que me corrieron Porque le partí la madre a un güey Pues que le andaba chiflando a mi jefa Ay, pues cómo no Pues cómo no, ¿qué güey? ¿Eh? ¿Yo? No, que cómo no le ibas a partir su mountain Si le estaba chiflando a tu jefa, ¿no? Y eso, sí, calienta Oye, hijo espurio ¿Y cómo sabes que este señor es tu papá? Pues eso me dijo Yuli No manches Y luego, luego Se le nota a Leguas que sí, la chió Tú cállate, Brian ¿Tienes alguna prueba? ¿Prueba de qué? Ya, Rocío ¿Ya qué, Francisco? No sé, una prueba de ADN or something ¿Qué? Algo Porque, o sea, tú no estás seguro De que este señor es tu papá Y llegas a esta casa muy a gusto Y quieres usurpar el cuarto de mi Fran Ay, pues ni idea Si quieren, pregúntenle a mi jefa O tú debes de saber Pues yo, ¿qué? Lo que sé es que mi jefa no es ninguna mentirosa Bueno, eso habrá que verse Bueno, y esta roca malvibrosa ¿Qué pedo? Ajá Así es, así es Se pone bien malita de sus nervios Francisco ¿Te puedo dar un consejo como amiga? Hazte una prueba de ADN Porque ¿cuántos hijos te han salido? Ninguno Es que ninguno ¿Cómo no? Pues no, la Miranda te estaba enjaretando El chavito que le hizo El este hijo del político Que agarraron Que hizo una transototota Que no encontraban Que te puso el cuerno en Acapulco O la esta Muchacha que vino Que le veía dos meses de gym Y que no se los había pagado Chichi Ya, 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 hueva Ya, ya, ya Eso sí Ya, ya, Toña Basta A ver, hijo espurio Te voy a decir una cosa Tú no tocas nada del cuarto de Fran Hasta que este asunto se arregle ¿Me escucharon? Llámenme escéptica 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 ¿Y tú, Francisco? No entras al cuarto Hasta que sepamos qué pasó aquí I'm sorry ¿Y yo la chío? Tú, Brian, te ves muy bien de niño héroe Oye, yo la... ¿Qué? ¡Esperate! No, ¿de qué o qué? ¿Qué dijiste? ¿De qué o qué? Ven a mí ¿Qué? Ándale, ven a mí Marta No, no... ¡Vamos! No, Colombia No, no